¡Wooow! ¡Wooow! Bendiciones, si te faltan DLCs, hoy es tu día. Descuentos históricos, Shadowkeep al 72, más allá 72. Fíjate en estos descuentos, ni siquiera Steam tiene descuentos tan buenos y están en su época de descuentos. Los mejores descuentos en Steam, no, fíjate, esto está al 40, 50, 60 y esto está al 49, 50 y 7, 60 y si es en plan, ves a Greenman Gaming, ahora si te falta cualquier DLC y aprovecha, porque estos descuentos solo están hasta el 13 de julio. Como veis cuentan con más de 24.000 reviews positivas y han sido patrocinadores del canal en otras ocasiones y como os digo, son los mejores. Si os falta cualquiera de estos DLCs, a ti o a tus panas, ahora es el mejor momento hasta el 13 de julio, así que aprovechalo, tú o tus panas, compártelo con ellos y que no se os pasen estos pedazos de descuentos. Bendiciones, pequeño pero importante vídeo. Dicho eso, es posible que me extienda y que termine siendo bastante largo porque hay mucho de lo que hablar realmente, pero voy a intentar resumirlo. Los planes del testigo. Ahora mismo ha entrado en el viajero y aún no ha logrado su objetivo, lo que significa que le está costando, lo que significa que tenemos tiempo de llegar y pararlo en los pies. Pero mucha gente piensa que la forma final es el fin de todo, el antes y el después y sabes que nunca exista nada más. Ok, vale, no te lo compro la verdad, creo que tiene que ver con bastante más. Vimos en alguna que otra ocasión, no muchas, pero hemos visto al testigo reaccionar de forma emocional a ciertas cosas. Y con eso, no quiero decir nada en particular, simplemente quiero que tengáis en cuenta que el man tiene sus emociones, ¿sabes? Y probablemente sus planes puedan ser distintos a simplemente terminar con todo. Ahora, vamos allá con la razón por la que estoy haciendo este vídeo. Cuando vimos al testigo por primera vez en aquella cinemática, una de las cosas que dijo es que los hijos de Sol están llorando por la salvación. Básicamente están esperando la salvación. Y en la reciente cinemática del velo, cuando esta raza, que es el testigo actualmente, la raza del testigo se funde a sí misma, mencionan la palabra salvación. Es decir, se vincularon a sí mismos para formar la salvación que estaban buscando. Y más recientemente aún en las misiones de contención del velo, hemos visto como Maya Sundares, que es lo más parecido a una versión de Clovis Bray, es decir, una loca maníaca. Pero neomuna en lugar de Europa como Clovis. Pues esta loca maníaca ha hecho algo parecido al testigo, o lo ha intentado. Se ha cargado a todo su equipo de investigación vinculándolos, o similar, solo que no ha funcionado, han muerto todos. O quizás ha funcionado, quién sabe. Esa es una de las grabaciones y aún queda escuchar mucho más, así que seguramente saquemos más conclusiones próximamente. Lo que quiero decir con todo esto es que igual el testigo está intentando crear otro testigo. Tened en cuenta que el velo es la conciencia. La atadura, de hecho, llega a conectarnos con esa red de hilos que lo conectan todo. Y básicamente podemos entender que tanto el velo como las estatuas que desprenden claridad, como el testigo, todo está conectado. Así que posiblemente el testigo esté actuando a través del velo y sea esos susurros que escucha Maya. Y básicamente el testigo esté manipulando a Maya a través del velo. O como os comenté en otra teoría, y es que sí, pueden haber muchas teorías y todas puedan ser ciertas hasta que se sepa la verdad. Puede que el velo sea un propio ser, tenga su propia conciencia, al fin y al cabo es capaz de generar conciencia por sí mismo. Así que es posible que el segador, lo que lo empezó todo, está el jardinero, el viajero, y el segador, pues el segador sea otro individuo y sea el velo en sí. O al menos se comunica a través del velo. Así que puede ser el segador que manipula a Maya, puede ser el testigo que manipula a Maya, pero han intentado crear ese cuerpo. Están intentando un algo más. Y eso no parece tener que ver con el final de todo, a menos que pretendan usar ese testigo para pararnos aquí en este plano. Lo cual es una posibilidad. Así que, además de eso, vamos a ir al grano. Es posible que la salvación, la forma final, lo que quiere hacer el testigo sea vincularnos a todos. Y así nos salva, nos vincula a todos en un solo testigo. No sé cuál es su plan después de eso, la verdad es que no tiene mucho sentido, ¿no? Es en plan, ¿qué vas a hacer después? No puedes ni jugar a las cartas, ¿sabes? En plan, estás solo. Así que, es una posibilidad, ¿vale? Yo creo que de hecho ha fundido, ha vinculado a muchos otros seres, incluso a razas enteras, a sí mismo para hacerse más poderoso. Eso es otra cosa que explicaré en otro vídeo, la forma en la que el testigo ha ganado sus poderes. Luego, por otra parte, otra teoría, y la hemos comentado en otras ocasiones, es que al testigo solo lo hemos visto a través de espejos o cristales. Siempre ha habido un cristal de por medio, incluso cuando lo vimos destrozar las naves, ¿no? Con aquel gesto y demás. Los estaban viendo a través de un cristal, a través de la pantalla del CLM, ¿no? Calus también ha hablado con el testigo a través de un cristal. Y básicamente solo lo hemos visto a través de cristales o espejos. Lo que quiero decir con esto es que igual no puede interactuar con nuestro mundo. Eso lo he explicado en otro vídeo, mucho más al detalle, explicando otra serie de cosas que nos dan a entender, que no puede interactuar con nuestro mundo y que necesita un cuerpo, de algún modo. Así que quizás eso que está intentando hacer es con el velo y Maya Sundares es algo parecido a un cuerpo hecho con humanos, ¿no? Es decir, un montón de humanos que puedan interactuar en el sistema por él. Es una teoría bastante loca, la verdad. Tampoco la compro del todo, pero es simplemente por explicar, ¿no? Por expandir la cantidad de ideas que podemos tener. Y luego, por otra parte, puede que lo que quiera es desvincular las almas de ese grupo de personas para después él, su raza, desvincularse. O sea, básicamente, tened en cuenta que el testigo es un montón de peña junta, ¿no? Sí, consiguen alcanzar su objetivo y, digamos, que quieren ser felices y demás. Probablemente quieran desvincularse, no quieran seguir siendo el testigo, ¿sabes? Así que quizás los experimentos de Maya terminan resultando en algo parecido a eso. Un plan para que el testigo pueda desvincularse después de lograr su objetivo. Eso sería interesante y eso, de hecho, explicaría el por qué se ha llevado las pirámides consigo. Una explicación fácil es que las pirámides son capaces de crear unas ondas devastadoras y si el testigo no es capaz de interactuar, que es una teoría, ¿sabes? Ajena, pero que puede tener que ver con esto. Pues eso explicaría por qué se ha llevado las pirámides, ¿no? Para atacar con ellas. Pero también podría explicar el que es ese, el lugar, o sea, las naves, son el lugar donde habitarán después de desvincularse. Sí, puede sonar a una loca teoría, ¿vale? Conspiranoía, conspiranoía, pero... Si en Bastión de Sombras te hubiera dicho que las naves fueron construidas por una raza que terminó vinculándose en un man, que ahora las dirige todas y que, ¿sabes? Básicamente es el man que está... Probablemente no me habrías creído, probablemente habrías creído que estaba más fumado por entonces que ahora. Así que con todo lo que ha ocurrido estos nueve años, con todo lo que se ha revelado los últimos años, creo que esto es más que posible. Y tened en cuenta que he hablado de más de una teoría, unas de las cuales contradicen a otras. Simplemente quiero que entendáis la cantidad de cosas que pueden ocurrir, además de que, ¿sabes? Se apaguen las luces. Personalmente no creo que lo que quiera hacer el testigo es que se apaguen las luces y ya está, ¿vale? Y como mínimo, en el caso de que no se vayan a apagar las luces, pues va a querer tener un plan para desvincularse o para... Sí, decidme... Voy a dejarlo ahí. Ya hemos autorizado suficiente en este vídeo y creo que estaba interesante. Probablemente hayan algunos que otros comentarios interesantes abajo en los comentarios. Así que decidme qué os parece todo esto y próximamente más lore. Estaremos atentos a la misión de contención del velo este próximo martes. Boon ya ha estado hypeándonos bastante con esas misiones. En la reciente entrevista en la que hablaba sobre la importancia de los Vex en la próxima saga y que nos soltarán pistas ahí. También en otra entrevista, aparte, nos hablaron sobre que iban a haber pistas de próximas sagas y demás en otras misiones haciendo guiño a contención del velo. Así que estará muy interesante ver qué nos dicen este martes y, como no, lo cubriremos en el canal. Pero por ahora, ahí nos despedimos. Bendiciones, buen día, mejor semana. Da a tu madre que la quieres. Suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, otro se va a saberlo. Es saberlo. Adiós. 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 Adiós.